2020 Esto es trajo, estoy de basura Me llamo a tu gordo porque quiero una aventura Yo voy con ella porque soy mi hermosura Estoy en el cambio porque se me pone dura Me dicen que derreten sus hijos a mi me voy a la locura Me voy en la boca porque siempre estoy en una Me dicen que no puedo leer la boca de la tuna Tengo medio rico y lo dejo pa' la cuna Hijos de puta mataron a Kenny Quieren pegarme, pregunto a Tommy Quieren pagarme y no sé tu Melly No, 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 no hablo en serio Puse un rapero, tatuaje de jena Voy por el club con el pito fuera A mí me voy a entregar las marcas y las disqueras Yo no tengo un pecho pero lo hago a mi manera Lo subo así era malito Cada vez que canto es delito Ayer era un arracho y me dijo Arrejas no parezco rico Tengo billetes, los puestos, las ruedas Quieren mandar un recado, ok baby Porque la bicha me roba y los peris Ya no me la acorda, el fruto es por la celi No te lo jiste en la tumba de tu madre No me doles verga que quieras matarme Quiero estresado mi jefe en la cárcel Estoy tomando moli pa' morirme antes Y no se siente en un culo porque me llena la cola de chips Que lamentable papel Pero yo ya me casé No me chiste en un culo porque me llena la cola de 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 la cola. ¡Papá, plámona!